¡Hola a todos! Hoy vamos a ver cómo usar controladores MIDI en Ableton Live. Tengo acá, un controlador MIDI de marca Akai, el MPK-Mini MK2, que ya usamos en el video en donde vimos cómo usar teclados MIDI con el Ableton Live. En ese video vimos lo básico de un teclado MIDI, que sería cómo usar las notas para controlar distintos instrumentos virtuales dentro del Live. Ahora lo que vamos a ver es cómo usar los controles más avanzados del controlador MIDI, por ejemplo, los potenciómetros o los pads, para controlar distintos aspectos dentro del Live. Por si tienen el mismo controlador MIDI, les aviso que estoy usando el programa número 2, que es importante para que funcione bien más adelante. Para usarlo como controlador MIDI dentro del Live, primero tenemos que ir a Opciones, Preferencias, y acá vamos a la sección que dice Link Tempo MIDI. Acá abajo podemos ver los puertos MIDI, en donde vemos en la lista al MPK-Mini. Para que funcione como controlador MIDI dentro del Live, lo que tenemos que hacer es activar la columna de Remoto, y luego cerramos esta ventana. Una vez que hacemos esto, ya podemos mapear los controladores del controlador MIDI dentro del Live. Para hacer esto, voy a hacer click en el botón que dice MIDI, acá arriba a la derecha, y como ven, se pinta de azul todo lo que podemos controlar con el controlador MIDI. Por ejemplo, si quiero manejar el botón de armar para la grabación de alguna pista, con alguno de mis pads, lo que puedo hacer es hacer click en este botón, y luego presionar un pad. Incluso, si quiero, también puedo asignar al mismo pad, para seleccionar la pista, así se selecciona y se arma para la grabación, al mismo tiempo. Puedo hacer esto también con cualquiera de las pistas. Voy a hacer esto para la pista 2, la 3 y la 4. Y para los pads de abajo, voy a mapear el botón de mutear la pista. Listo. Una vez que terminamos de mapear los controles, apretamos de vuelta el botón que dice MIDI. Y ya puedo usar los pads para todo esto. Hay que tener en cuenta que estos mapeos son por proyecto. Entonces, si creo un proyecto nuevo, voy a tener que mapear todo esto nuevamente. Entendido. Para evitar este problema, podemos grabar el Set Lib como proyecto por defecto. Entonces, no vamos a tener que mapear todo nuevamente. Para hacer esto, vamos a Archivo y luego a la opción que dice, Guardar el Lib Set como Set por defecto. Le damos un nombre y listo. Antes de seguir con el video, quería invitarlos a que se suscriban al canal. Si les gustan los videos que hago y quieren ayudarme a que el canal siga creciendo, dale al botón de Suscribirse. Y si ya estás suscripto y querés ayudar a que este canal sobreviva en el tiempo, te invito a suscribirte a Patreon o Cafecito. Los suscriptores de Patreon y Cafecito tienen algunas recompensas. Por ejemplo, pueden ver los videos por anticipado, antes que el público en general. Además de mapear manualmente al controlador MIDI, también lo podemos mapear automáticamente, si es que el Lib lo soporta para el automapeo. Para hacer esto, tenemos que ir a Opciones y Preferencias. Y acá en la sección de Link Tempo MIDI, tenemos que buscar al controlador MIDI, en la lista de Superficie de Control. Como ven, acá en la lista está el MPK Mini MK2, entonces lo elijo. Si el controlador MIDI que tienen no está en la lista, es que no se puede mapear automáticamente o que no tiene soporte en el Lib. Una vez que lo seleccionamos en la lista, también lo seleccionamos en donde dice Entrada y en Salida. Por último, cerramos la ventana. Y ahora en el instrumento virtual podemos ver que apareció un icono de una mano. Esto quiere decir que ahora lo estamos manejando con nuestro controlador MIDI. Y puedo mover algún potenciómetro para manejar sus controles. Si tenemos un controlador MIDI que tiene un arpegiador, como por ejemplo tiene este MPK Mini, entonces podemos sincronizar el reloj interno del Lib hacia el controlador MIDI. Esto depende un poco de que controlador MIDI tenemos. En el caso del MPK Mini MK2, lo primero que tenemos que hacer es setear el reloj del controlador en Externo. Para esto hay que cerrar el Lib, ir a la aplicación de Akai para el MPK Mini MK2, luego ir a las opciones, Dispositivo y elegir el MPK Mini. Aceptamos. Luego obtenemos el programa número 2. Y cambiamos en donde dice Clock de Interno a Externo. Por último, enviamos el programa y cerramos la aplicación. Si tienen otro controlador MIDI, consulten el manual para cómo hacer esto. Luego volvemos al Lib y vamos a Opciones, Preferencias, y en la sección de Link Tempo MIDI, activamos la sincronización para el Output del controlador MIDI. Y cerramos la ventana. Por último, activamos el arpegiador en el controlador MIDI, y le damos Play al proyecto. Recuerden darle Play al proyecto, porque si no, no va a funcionar. Si cambio ahora el Tempo del proyecto, vamos a poder ver cómo se ajusta el controlador MIDI, al Tempo del Lib. Este video me parece que era un paso necesario, para que luego podamos hacer Lib Looping. Así que, si te gustaría que haga un tutorial sobre cómo hacer Lib Looping en Ableton Lib, dejámelo en los comentarios. Antes de irme, quiero agradecer a los suscriptores de Patreon y Cafecito. Y también a quienes dejan un Me Gusta, un Comentario, comparten los videos y se suscriben al canal. Muchas gracias y nos vemos la próxima.